Ya estoy harta que este Balotipomeranian Artist 2008 haga videos horrorosos. Ya sé. Voy a dar día de castigo a Balotipomeranian Artist 2008 jajajajaja. Balotipomeranian Artist 2008 estás castigado castigado y hoy tienes día de castigo. Primer castigo. Darte dos putizas. Ya y eso duele. Segundo castigo. Te voy a ver ser agua helada. No 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 no. Aaaaaa. Estoy congelándome. Y tercer castigo. Te voy a aventar. Aaaaaa. Me voy volando. Esa tipa de color rojo que se llama Madeline me mi día de castigo. Madeline estás castigada 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 por 56, 78, 90, 45, 89 días. Gracias por dar día de castigo a Balotipomeranian Artist 2008. Vete a tu cuarto y no vas a salir hasta que yo te diga. Gua-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Gracias por ver el video